El señor Alvarito López El señor Alvarito López Con él festejando Yo soy amigo de la familia López Pablito López acompañó a mi papá El primer rey de Reyes Entonces estas páginas irresponsables Porque hay que decirles así Porque se dedican a sembrar la duda Y la calumnia Por favor respeten que las cosas no se hacen Dejen de estar haciendo un montaje Eso sí Ciminales por favor Que lo que hacen es que quieren ser protagonistas Y ganar seguidores Y están haciéndoles daño al folclor A los intérpretes Entonces Wilber Usted tiene su conciencia tranquila Hombre sí Por eso estoy dando la cara Y si se ha sentido ofendido Por un comentario Que no lo he hecho con mala intención Pido disculpas Pido presentos disculpas Por favor Nada está pasando La gente vive echándole Porque eso es leña para ellos Material Echándole leña al pueblo Echándole leña Y no Son amigos míos Toda una vida Que me siento feliz Porque Álvaro Cualquiera de los cinco Pudo haber ganado La familia López no tenía Rey de Reyes Ya tienen uno Yo tengo otro Los ganados tienen otro El coche tiene otro Estoy feliz Les doy mis agradecimientos A Rodolfo Molina Y al festival Por todo lo que sucedió Y Álvaro López En Frank Clarí Es el cuarto Rey de Reyes Y felicitaría Y ganó La familia López